Buenas noches a todo el público que se encuentra con nosotros y a los que no, llámenlos que vengan ya. Aquí inicia el rebate de Tonight por la Noche, donde no vamos a resolver ningún problema social importante, pero sí nos vamos a reír. Bienvenidos, bienvenidos todos a este rebate, un rebate entre los candidatos a senador por el Distrito Nacional, porque esta es la verdadera capital, los demás es Monte y Culebra. Este es el primer debate para cinco participantes que quieren ser senador de la República Dominicana. Mi nombre es Jaime Esquinón y estamos aquí llevando a cabo este proceso de democracia. Estamos aquí que vamos a presentar a los participantes, representando al PGB, Partido de los Gordos que Bailan, el licenciado Guillermo Toretto. Fuerte el aplauso para él, por favor. Representando al partido La Fuerza del FUA, el licenciado Simba Lorenz Ferdinand. Representando también el Partido de la Gloria Cómica, el licenciado Erick Sánchez. Representando al partido Fuerza Nacional de Pelotudos, el licenciado Vinizo Tinto Castillo. Y por último, representando al partido de los rubios de farmacia, el licenciado Carlos Prieto. Debate importante para la sociedad. Tenemos nuestras observadoras, que estarán aquí observadores. Perdón, había visto dos, pero fue el señor que se tragó una, disculpen. Tenemos a la señorita Noria Fiera con nosotros, importante, una personalidad destacada de la República Dominicana y su guarda panza. También tenemos dos moderadoras, Nayón y Reyes, Carol y Aquino, ¿cómo están, chicas? Buenas noches, muy bien. Un debate importante para la democracia. Crucial. Entonces, quiero que cada uno le va a hacer una pregunta a los candidatos. Cada uno va a responder, tienen un minuto para responder, luego tendrán 30 segundos para réplica. Y los observadores luego hablarán. Primera pregunta. Vamos a iniciar escuchando la opinión de ustedes. ¿Qué proponen para que la vuelta no sea por México? Iniciamos con el licenciado aquí. Me interesa el hecho de que ustedes sepan que primero que nada le agradezco que aquí se esté pasando y estemos a favor de la democracia. Estemos pendientes de todas las cosas que se hacen. Realmente, a mí me interesa bastante que la democracia sea... Vemos que escribe. ¿Qué está haciendo? Digo, aquí apuntaba todas las mentiras que diré el día de hoy, porque el que habla mentiras y come pescado debe tener mucho cuidado. Así que quiero que ustedes sean conscientes de que cada uno de nosotros estamos aquí el día de hoy, porque estamos en contra de todo lo que representa este momento, la difusión de este tipo de situaciones, porque no podemos estar a favor de todo ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Yo no entendí nada. Tranquilo, que así son todos. Vamos ahora con la respuesta del señor Vinicito Tinto Castillo. Lo primero es que hay que hacer, hice por biche, porque en biche que están todas las personas que hacen su vuelta por ahí. No pasa que el papadete que está aquí, yo propuse eso una vez y me comieron, me comieron ahora. Le solicitamos que se calmen, se calmen. Yo estoy calmado, pero el papadete, yo propuse eso una vez y me comieron, me comieron, punto y coma. Esa fue la estúpida respuesta del candidato Vinicito Tinto Castillo. Ahora vamos con el señor Eric Sánchez. Buenas noches a todos. Sí, 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 sí. Menciónenme una persona, una sola persona que haya ido por México, por allá, y todo haya salido bien. Es imposible. Si uno de mis compañeros conoce a una persona que se haya ido por México y que haya salido todo bien, se corren sus riesgos. Entonces yo digo que para todos los dominicanos hay que buscar una forma de hacer la cosa más correcta. Yo entiendo que vamos a implementar iglesias, tú sabes, para la creencia. El pueblo dominicano es muy creyente. Es muy creyente, sí. Entonces, la verdadera vuelta es Dios. No por México, no puede ser por México la vuelta. Tiene que ser Dios, sí. Es por Dios. O menciónenme a alguien ustedes, compañeros. El papadete. No, el papadete. No, no, no. Menciónenme a alguien ustedes. Por favor, solicitamos el orden en este debate que la gente del país está observando. Ahora vamos con el mejor. Digo, perdón, se me zafó. Con Simba Lorenz Ferdinand. Simba. Buenas noches a todos. Soy el hijo de, ya saben. Pues yo digo que realmente la vuelta... Hermano, eres genial. Tengo que... Gracias, gracias. Veo tu trabajo. Yo digo que la vuelta realmente sería la vuelta a la manzana. Porque ya como mi padre ha hecho todas... Ah, ok, disculpe, soy yo. Yo digo que lo mejor sería... Subió la manzana. ¿Puedo hablar? Tinto, tinto. ¿Puedo hablar? Gracias. Entonces, yo digo que lo mejor sería, porque tú sabes que el algoritmo del NIS, pero... El algoritmo del NIS, pero es adyacente a la familia que es el NIS por él. Entonces, yo sugiero que NIS por el diablo te vaya por México. Fuerte el aplauso. Para mí, una de las mejores respuestas que he escuchado en este debate de futuros senadores. Vemos a una de las... Usted debe ser imparcial porque... La verdad... Se te está anotando el favoritismo. Y por último, cerramos esta pregunta con el candidato Pedro Santana... Discúlpenme. Solo pensaba que era Pedro Santana, el de la época de Duarte... Por la barba, pero es... Nuestro querido... El mejor Guillermo Toretto. Gracias de antemano por yo estar aquí hoy en día. Y yo amerito que de acuerdo a la constitución que se ha dicho... Simba, no llore. Yo, si me ameritan continuar ante mi discurso material que tengo... Ay, no se ríen, traen lo que se exprese. Pregunta para el candidato. ¿No dio tiempo ir a la barbería? Sí. Lo que pasa es que estoy ayunando de acuerdo al cabello que voy a tener. Pero eso no es lo que importa aquí. Aquí lo que importa es lo que vamos a constituir de acuerdo a la situación que conlleva eso de irse por México. Yo entiendo que el Chile está muy caro en México, pero eso hay que irse por Chile. Ya que la situación... La situación completa... Por favor, el orden. Porque no respetan aquí realmente, ¿sabe? Entonces nosotros tenemos que contemplar esa parte de que vamos por México... ¿Qué pasó? Ganó el Licea y fue. Empieza con neta. Ah, el tiempo. El tiempo. No lo había escuchado porque ninguno... Ninguno había llegado el tiempo máximo. Ahora, 30 segundos para réplica. Mi padre no tiene nada que ver con eso. ¿Yo, señor? No, no, no está hablando del padre suyo. Es del padre del mejor. Púchame lo nuevo. Como les expresaba anteriormente, que no pude completar mi explicación. La situación es que, por ejemplo, lo primero que hay que pensar es cómo le ganamos a Cuba. Yo quiero que ustedes lo entiendan. ¿Cómo le ganamos a Cuba? La situación es la siguiente. Los cubanos se van directamente desde Cuba hasta Miami. Nosotros no vamos por México. ¿Por qué razón no podemos llegar nadando directamente hasta allá, hasta los Estados Unidos? Así nunca le vamos a ganar a Cuba. Esa es la situación. El carro que le compraron a Vitaly Sánchez, el papá de este tiene la... Todo es... Porque no se puede para nada. Lo que yo plantee hace mucho. ¡Y me comieron! Dijeron que yo estaba hablando, Baba. Y ahí está. Le recordamos que el papá de este no está aquí. ¿Eh? El papá de este no está aquí. Sí, pero él tiene la culpa, como quiera. ¡Es el hijo! ¡Es el hijo! Eric Sánchez. Eric Sánchez. Yo digo que no se puede mencionar eso. ¿Quién es por el diablo? No, así no. Porque este pueblo dominicano es muy creyente. Amén. ¿Entiende? Es muy creyente. O mencióneme usted, alguien de aquí, que sea creyente de dicho, dicho, dicha cosa que usted mencionó. Seguimos con Simba Lorenz Ferdinand. Gracias, gracias por la oportunidad. Acabó con su estando comedia. Voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar. Hable. Me gusta ese chabaineo, me gusta. Veo mucho tu trabajo, muy bueno. Gracias. Estamos aquí, cualquier nómina. Decía que ni por el de abajo se vayan por México, porque nada mejor que la respuesta. ¿Puedo hablar? Tú estás hablando. Discúlpenos, la emoción de verlo. Gracias. Yo digo que ya se me acabó el tiempo. Perfecto. Demasiado arrogante. Demasiado arrogante. Eso no es lo que se está planteando. Debería venir el camión y chocarnos. Ahora vamos. Eso no es realmente lo que se está planteando. Con Guillermo Pelo, digo, Toretto, vamos. Bueno, de acuerdo a lo que se ha establecido en mi grupo del PRM, yo entiendo que nosotros no podemos irnos por abajo. Sin amagar, sin amagar, sin amagar. Tenemos que irnos por el medio, sabes, por el medio que conlleva la situación. Porque si nosotros comprendemos que de acuerdo a lo que se estableció en lo establecido, no podemos viajar. Bien, muchas gracias. Perfecto. Ahora voy a dirigirme donde los observadores expertos en la materia. Esto ha sido un debate esclarecedor, importante. Importante destacar que tenemos a tres observadores. Uno, dos, tres. Quiero su opinión sobre el tema. Mi querida Noria Fiera. Cuéntenos. Es muy interesante ver cómo están tratando estos temas, pero necesito una copia. Por favor, ¿dónde está su título? Títulos, chicos, ¿lo tienen? El papá de él, seguro. Ah, pero él va a seguir. El diablo. Te lo vamos a hacer llegar. Títulos solamente. Record de notas. Disculpe, me pregunta estúpida la mía. Aquí ustedes dos, ¿qué piensan? Una pregunta. ¿Tú no te cansaste dándome la vuelta? No, no. Tengo medallas por atletismo y eso. No, lo que yo propongo es que la gente compre galones de aceite y se vaya bollando. Perfecto. Esto es un debate importante. Vamos ahora con la segunda pregunta. Ay, ay, ay. Recordándoles que yo soy Jaime Esquinón y queremos escuchar a la señorita Nayoni. Segunda pregunta. Aquí tenemos. Un momento, mejor. Escuche. Gracias. ¿Cuál será su trabajo en el Congreso para que Instagram y Facebook no se caigan como pasó hoy? ¿Y qué medidas usted recomendará ante este tipo de catástrofe? Tenemos el tiempo en pantalla, recordándole que es un minuto cada participante. En el caso de Simba, si quiere dos horas, nos avisa. Gracias, gracias, gracias. Tiempo en pantalla para Carlos Prieto. Adelante. Lo primero es que quiero que todos estemos de acuerdo en el hecho de que no podemos estar de acuerdo con eso que está pasando, porque eso afecta directamente a la familia. La familia es muy importante porque tiene que mantener la comunicación entre ellos. La situación primordial es que Facebook e Instagram ahora mismo, en este preciso instante, están teniendo ese tipo de colapsos. Pero eso es todo por no tener una base saludable. Entonces, lo que propongo es que le pongamos más cemento y blow a la base para que no se vuelva a caer. Interesante la respuesta. Ahora vamos con el señor Vinicito Tinto Castillo. Yo plantearía paquetitos, paquetitos lo que el papá de él nos hizo. Yo lo planteé y me comieron. Este está loco. Yo lo planteé. Rubirse en una mata, robarse el Wi-Fi. Lo que tú no hiciste nunca. Ni te dio la gana. Por favor, no. Pero es igual todo. No ataque a los candidatos. El problema es directamente Instagram. Carajo, aquí no hay agua. No. Este gordo me va a hacer tú una galleta porque está peleando con... Erick Sánchez, adelante. Ay, Dios mío. Estoy medio nervioso. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era... ¿Ya se acordó? Sí, sí. Sí, ya, ya. Mira, eso de Facebook e Instagram, mira. Mencióneme una persona de mis compañeros que me digan aquí. Una persona que pueda vivir sin Instagram y Facebook. El papá de... Y me comieron. Pero tranquilo. Yo digo que hay que tomar medidas drásticas. Hay que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, yo le mandaría el equipo de Rochi para allá, al equipo de meta, para que lo tengan al lado. Cualquier error que pase, un bocinazo. ¡Pam! Se cayó, un bocinazo. Se cayó de nuevo, un bocinazo. Y se cae en ello y se levanta. Se cayó de nuevo, un bocinazo. ¿Entendiste? Y ya eso no vuelve a pasar. Pero se cayó de nuevo, otro bocinazo. Y ya eso no vuelve a pasar porque eso es lo que pasa. Muchísimas gracias, Eric Sánchez. Agradecer también la participación activa de Alfio. Gracias. Con la batería. Sí, sí. Un power ahí. Hizo cinco conchales que Johnny Vázquez está asustado. ¿Querías decir algo, Minicito? ¡El papá de él! ¡Y me comieron! Seguimos con Simba Lorenz Ferdinand. ¿Pero aquí algo más? Gracias, gracias. Lo que yo digo es que lo primero que tenemos que hacer es aprender inglés. Para hablar con Mark Zuckerberg. ¡Duro! ¡Qué respuesta, mano! Y podemos hablar con él porque el día de hoy colapsaron muchísimas personas debido a que algunos... Se parece mucho usted a su papá. Lo estoy diciendo hace rato. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Gracias. Y pues yo digo que si me ponen a cargo... I don't care. Mire, por favor, el irrespeto. Pero ¿puedo hablar? Tinto. Si me ponen a cargo, debido a que soy amigo de Mark Zuckerberg hace años, si me ponen a cargo de ese poder de tener Facebook e Instagram, yo pongo en nómina y encargado de eso a Mozart. Porque si se cae, Mozart la para. Perfecto. Gracias. Excelente respuesta del candidato Simba Lawrence Ferdinand. Gracias. Para mí uno de los mejores que ha pasado. Nos hemos dado cuenta. Gracias. Desde que él inició esto, usted no para. Qué bueno, qué bueno. Aquí vamos ahora con nuestro querido Pedro... Discúlpeme. Guillermo Toretto. Gracias nuevamente por la... Se puede peinar un poco porque me desconcentra ese lado de la barba. Hágase así, por favor. Ese lado de la barba me molesta. Y esto es un debate, hermano. Me estoy poniendo pimentación sobre... Perdonen por la situación aquí. Pero eso no es concediente adecuado de su parte. Pero nada, estamos en un debate. Y lo que vemos aquí es que no estoy de acuerdo con Mark Zuckerberg. ¿Con quién? No vino él, no vino. Solamente vinieron ellos. Sí, no estoy de acuerdo con él porque... What's that? Está dominado por el Bitcoin. Entonces, de acuerdo a la situación ameritada de Instagram y Facebook, no podemos complementar eso porque no es aceptable. El Bitcoin va a contemplar todo el algoritmo sistemático gubernamental. Por ende, debemos vender más la zona turística. Gracias. ¿Qué es lo que él está diciendo? Ay, perdón. ¿Pueden meter esos juicios? Perdón. ¿Se escuchó? En una prueba de micrófono. Igualito, ¿eh? En una prueba de micrófono. Nuestros candidatos tienen una opinión maravillosa, la suya. Miguel Motoretto, a pesar de ese pelaje que tiene, incómodo. Queremos ahora 30 segundos para refutar. Llevarle la contraria al compañero. Adelante. Eric, no, no usted. Porque usted va a empezar otra vez con el papá de este. No, voy a decir algo fuera que no es lo mismo. Perfecto. ¿Puedo? Adelante. El papá de ese señor. Ahora es el papá tranquilo. Pero Dios mío. Quiero que ustedes entiendan. Carlos Pietro, Carlos Pietro. Quiero que ustedes entiendan que yo difiero totalmente de lo que dice aquí el señor Ferdinand. Porque él dice que si se cae, Mozart la para. Pero yo en realidad digo que con el lápiz no. ¡Ey! 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 Erick, ¿quiere decir algo? No, yo no digo nada. Yo estoy de acuerdo con todo, menos conmigo. Yo no sé. Excelente soy yo que ha dicho usted. No, está bien. Allá, el señor, hubieres. Bueno, yo digo que el PRM está de acuerdo con esa convección sistemática que hemos creado. Porque hoy en día podemos concretar eso de acuerdo a la situación. ¿Y esa seña qué es? ¿Está abriendo la gaveta o algo así? No, señor. Le estoy explicando la forma arbitraria que puede suceder aquí. No estoy de acuerdo con Zuckerberg ni con el papá de él. O sea, ¿tene algún problema con ese señor? Le está agotando, ¿verdad? Estar en ese partido, ¿eh? Es agradable la situación. Vamos con Simba. Simba. Sí, mucho gusto. Como decía, Mozart la para. Ferdinand. Porque mi padre, muchos conocen a mi padre. ¿Conoces a mi padre? Under Diablo, ahora no. Tenemos que dar un poco de historia. Ellos llegaron a estar juntos en partidos. Sí, Under Diablo, ahora no. No, no. Está de castigo. Al final le digo... Pero el micrófono está abierto. Ah, perdón, perdón. ¿Puedo decir algo breve? Aquí le damos la oportunidad que no le dio nuestro amigo. Todo empezó en el momento indicado. Qué bien. Excelente, Toyo, lo que dijo. Muchas gracias. Sígame, mi rey. ¿Lo deja hasta ahí? Hasta ahí, hasta ahí. Perfecto. Los mejores no hablan tanto. Déjelo ahí. Sé lo que le digo. Ahora vamos con la opinión de las chicas. ¿Qué piensan de este debate interesante para la República Dominicana? Recordando que yo soy Jaime Esquinón y estamos aquí con ustedes. Cuéntame, ¿qué piensas tú? Yo estoy impresionada. Impresionada la calidad. Con la calidad de la clase política de la República Dominicana. Estamos rogándole a Dios que se cancelen las elecciones. ¿Para qué esto no pase? ¿Qué pasa? No le conviene. Yo estoy malita. ¿Qué piensa usted? Bueno, de lo poco que entendí estoy también impactada. ¿Favorito es Simba? Nos dimos cuenta. Ha quedado muy claro. Se tiene una pantalla sistema. Pero yo tengo la esperanza de que en el segundo bloque de este rebate poder entender algo. De verdad, yo confío. Puedan demostrar sus capacidades. Pues entonces vamos ahora a escuchar la opinión de los observadores. Para conocer, porque ahora mismo el pueblo está en expectativa de lo que está pasando en este rebate. No está manipulado. Noria, mi querida, agradecerte la presencia y la trayectoria que tienes en los medios. Comunicarle que ya estamos en contacto con la Oficina de Libre Acceso a la Información para saber en qué nómina es que están poniendo los gastos de la publicidad de Instagram y Facebook. Excelente. ¿Hay algunos de esos candidatos que pueda ser sometidos a investigación después de aquí? Ya están todos en investigación. Su trabajo es arduo y de calidad. Pelota, digo, perdón. Mi querido, cuéntenos. Bueno, yo en verdad pensando, pensando. El problema que puede resolver es quitando la sede de Instagram que está en la cañita. Porque paiteé la redundancia. La redundancia es un alambre dulce que usa una doña para atender y ropa. La redundancia no es usted. Ah, no, eso es redundancia usted. Paiteó el cable y por eso ahora mismo Instagram se cayó y eso, pero ya lo ajustaron con un alicate. El rebate, un momento que une a toda la ciudadanía dominicana en opiniones encontradas. Esto estará sumamente interesante y luego de la pausa vendrá otro bloque de preguntas para conocer más. Esto es el rebate en Tonight por la noche. En breve volvemos con el rebate de Tonight por la noche. No se vayan, ni de relajo cambien de canal. ¿Para dónde? Ya saben, continuamos con más del rebate de Tonight por la noche. ¿Dónde vieron el disparate que contestó el doctor? Wow. ¿Qué te ha abierto el micrófono? Perdón. Estamos aquí nuevamente en este rebate. El rebate para los futuros candidatos. ¿Qué? El combate. Ahora es un combate. Lo vamos a cambiar por este bloque. No sigan para no dejar esta vaina. Yo lo ayudo, usted puede decir chica. Exacto. Me gusta esto. Rebate. Así son todos los campesinos burlándose de nosotros. ¿Tú me estás diciendo campesina? Qué bueno que lo entendió. Esto fue... ¡Alte respeto! Está bien. R con R cigarro. Dale. Dale. Lissé campeón. Seguimos. R con R cigarro. Lissé campeón. No se oye. No distraiga, por favor. Vamos a poner el orden en este rebate, por favor. Adelante. La capital que intervenga. Adelante, adelante. El debate, un evento donde escuchamos las diferentes intervenciones de los futuros senadores de la capital. Recordando que están aquí con nosotros los diferentes candidatos, que es el señor Carlos Prieto, el primero que vemos. También tenemos a Vinicito Tinto Castillo. Después tenemos al candidato Erick Sánchez. También tenemos al mejor Simba Lorenz Ferdinand. Y por último, despiértese que todavía falta, Guillermo Toretto. Recordando que tenemos como acompañantes a nuestras queridas Caroline Aquino y Santiago Reyes. También tenemos observadores. ¿Cómo se llama? Naomi. Naomi Reyes. Nayoni. ¿Cómo? Nayoni. Ok, Nayoni Aquino y Naomi Reyes. Tenemos también como observadora a nuestra querida periodista, una de las mejores, Noria Fiera. Que vino acompañada de un saco de pelotas. Vamos ahora con la tercera pregunta a cargo de la joven acá, que sabe pronunciar la R. Adelante, los candidatos que escuchen. Vinicito, ¿se está durmiendo? No, estoy mirando un palé aquí que me hacía jugar. Tercera pregunta. ¿Qué leyes piensan ustedes someter para que cabañas sean parte integral del alivio de la carga? ¿Cómo fue? Del estrés. Déjame ayudarla. Y este gancho que me han metido. Déjame ayudarla, venga. Por favor. Déjame ayudarla. No hay R. Télo tú sola, venga. ¿Qué leyes piensan ustedes someter para que los moteles sean parte integral del alivio, de la carga del estrés, la rutina y el tedio de los dominicanos? Ir a moteles para desestresarse. Empezamos con el candidato Carlos Prieto. ¿Qué anota? Quiero que sepan ustedes que realmente, en busca del alivio de la población nacional, del estrés y la carga emocional con la que cuentan, una de las situaciones más importantes que tenemos que debatir es esta situación de las cabañas. Mi propuesta es que... Diga moteles. Por favor, diga moteles. Disculpe. Para salvar este programa, vamos. Disculpe, los moteles. La situación es que estos deberían ser utilizados con una suscripción de pago mensual. En lugar de que usted vaya y pague cada vez que vaya, sino que a pesar de eso, usted tenga una suscripción que le permita cierta cantidad de veces para que usted pueda ir allá directamente a aliviar esas necesidades emocionales y evolutivas con las que usted se encuentra. Muchas gracias. Usted, interesante, plantea como una especie de bono. Bono que pueda pasar para usarlo. El papá de él, no bono. Ok. Por Dios. Rugele un. La segunda intervención de Vinicito Tinto Castillo. Eliminaré las palabras, nos vamos de una vez. Allá no va a pasar nada que tú no quieras. Y vamos a hablar. Porque el papá de este. Y me comieron todo el mundo. Yo lo plantee primero. Y al final no hicimos nada. Dinero gastado. Si sigue a ese nivel, no va a llegar ni siquiera al regidor. Vamos con Eric Sánchez. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ríe? Fue que me acordé de un chiste. Interesante, pero vamos a esto. Sí, claro, sí, que hizo mi tío Carlos Sánchez allá en el stand-up, sí. Muy malo, por cierto. Sí, 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 sí. El estrés se libera en moteles. Si no, pregúntenle a los muchachones. ¿Entienden? Eso es algo... Buena pregunta. Una pregunta de intervención. ¿El gordito de los muchachones usa dos camas? Él usa la cama de agua. Ah, pero va a crear un desastre. Pero él la usaba, perdón, porque él rompió una. Ajá. Pero mire, la situación es la siguiente. Yo voy a implementar en las cabañas. Mencióneme a alguien que no le gusten los chistes. Que en la televisión de las cabañas haya comedia, stand-up. En las cabañas. También voy a disminuir los precios. Y también es importante la creación de una tableta. ¿Para qué te caigas, por favor? Ay, Dios mío. Interesante la corneta de la guagua de la San Vicente. Vamos ahora con esa belleza de candidato. Gracias, gracias. Pido atención aquí, por favor. Simba Lawrence Ferdinand. Pido atención aquí, que eso es... Déjeme, déjeme. Ander Diablo. Gracias. Lo primero es que quitaré que los moteles sean tan difíciles. Porque no hay nada más difícil que poner música en un motel. ¿Ha cogido lucha usted? Yo no, mi padre. Otra cosa. Esto es muy serio. Esto es serio. Quitaría lo que es de paso. Porque mi pregunta es... ¿Por qué si es de paso dura dos horas? Interesante. ¿Qué yo hago la próxima hora y 58? Es mi pregunta. Mi pregunta es... O sea, yo quitaría eso y pondría un modo que se llame modo Tik Tok. De tres segundos para abajo. Así no pueda ir todas las personas, incluyendo Daniel, el productor de esto. Que él tiene esa duda. Que él dice que ha visto ocho series. Puntos para los toros. Estaba demasiado de caballos. Ahora vamos con la intervención del padre Ergogelio. Cuéntenos. Bueno, complementando a la situación hipotética del estrés. Yo contemplo que en los moteles deba de haber credibilidad. Por eso vamos a introducir psicólogos. El cual te va a acompañar en todo acto emocional evolutivo que vayas a tener. Bien, porque así podemos implementar de la credibilidad la tarjeta de crédito. Porque no tenemos. Y si no tenemos, pues se nos va a dificultar en nuestro partido electoral. Sí. Todo lo que vaya a haber en el motel va a ser cambiado. Desde toallas por toallitas y jabón de cuava por líquido. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Esto da pena. Perdón. El quibleto que estaba mirando algo. Vamos con la cuarta pregunta. Tranquilo, Tigre. Listo para la siguiente pregunta. Escuchen, por favor. Hay una situación que es casi dialéctica. Y se trata sobre un problema que prácticamente tiene connotación de ser grave. Un problema nacional. ¿Qué usted como senador va a hacer para acabar con la discusión de si al pastelito se le echa pasas o no? Un minuto para cada participante para una pregunta objetiva y que la República Dominicana quiere saber. Casi científica, ¿eh? Casi científica. No era necesario ese disparate de aporte, pero... Yo no tengo que ver que tu capacidad sea limitada. Ponchao. Nos están quitando el tiempo con la peleadera. Ve a Santiago y tírate al mar. Ah, verdad, que no hay. Me olvidó que no hay. El debate. Carlos Pietro. Sí, discúlpenos. Carlos Pietro. Acabó el programa ustedes peleando. Quiero que ustedes entiendan la importancia que tiene este tipo de preguntas. Porque estamos hablando de lo que está adentro. Sí. Sí, sí, sí. Adentro. Fique eso de nuevo sin esa seña. Adentro del pastelito. Realmente. Es una situación muy importante. El hecho de que consideremos de si la pasa o no forma parte integral del pastelito. Yo en mi caso tengo una posición muy clara. Porque he estado en comunión con algunas sociedades. Por ejemplo, la sociedad del pastelito. La sociedad del pastelito horneado. Y la sociedad del pastelito de asua. Realmente el pastelito no lleva la pasa. Es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Y de lo que tengo un fervor muy creciente. De que entiendo de que tener una pasa dentro del pastelito. Es como tener uno de estos candidatos en el Senado. O sea, un cruce. Uy, me gustó. Pero claramente sabemos quién va a ganar. Gracias. Finicito Tinto. Qué bueno que te la llevaste, hermano. Te quiero. Finicito Tinto Castillo. Que ha estado aquí casi 30 minutos sin hablar ni decir nada interesante. Vuelvalo a hacer, por favor. Para eso están los Kipe. Kipe y los Buñuelos. ¿Los qué? Los Buñuelos. Usted no sabe lo que es eso, los Buñuelos. Ni el papá de este sabe. Por Dios. De manera que implementaré los Kipe, que son mejores. Y los Buñuelos, junto con un Yaniquequito, sabroso. Disculpe, disculpe. Yanique que compasa. Sí, ese. Bueno. Yanique que compasa. Bueno, ese es el problema mío. Yo lo voy a hacer con fe. No, pero. No hace el papá. No, Manotén. ¿Eh? Candidato, cuidado. No, no, no. Aquí no. No lo daño. Yo soy un hombre de paz. Ahora, allá afuera te entro. Espérese, gordito, perito. Sí, espérese. Para el orden, Erick Sánchez, por favor, que venga. ¿Qué hace Balvin? Aquí no hay cena, ni agua. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Qué hace Balvin? ¿Qué? ¿Tunac Hermes o algo así? Cójalo suave. Un debate. Este es chiste. ¿Qué hace Balvin? Una parrillada. ¿Qué hace? Erick Sánchez. Balvin. Es para el público. Váyanse. Le estaba contando el chiste, era mi compañero. Oye, yo creo que mis compañeros me den un ejemplo de una persona que pueda vivir tranquilo con los pastelitos. O sea, que eso sea lo más imprescindible de su vida. El papá es el señor. No, pero no importa. Yo voy a prohibir los pastelitos. Claro que sí, yo voy a prohibir los pastelitos. Porque los pastelitos son algo complicado. Y hay un problema con los pastelitos. Tú no te llenas. Muchísimas gracias por eso. No, 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 no. Gracias por ese tollo que ha dicho. Tienes que comerte 10 pastelitos para allá. Y ahora vamos con... Mírame aquí. Eres duro, hermano. Te quiero. Es para adelante que vamos. Simba Lawrence Ferdinand. Bueno, yo digo que en la vida... Es mejor, carajo. Yo digo que en la vida todo pasa. Pasarela. Uf. Pasa montaña. Uf. Qué divertido. Ciruela pasa. Menos Lebrón. Lebrón no la pasa. Eso. Mi voto es tuyo, hermano. Pero lo que quiero llegar con eso... Es que para adelante que vamos. Gracias. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Perfecto. Es el fan que tiene el viejo este de hacer comedia con nosotros. Cojalo suave. Ahora vamos aquí con el piso de la barbería. Cuéntenos. Cereguero de pelo en la cara. No me gusta. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y para mí, la pasa complementa, de acuerdo a lo que gubernamenta, el pastel. Todo eso genera que la ciruela debe ser identificada por la pasa. Porque la pasa no puede ser justificada en el pastelito con el pollo. Eso parece tú una pasa. La pasa... Quieto. Debemos ser comprensibles y dependientes de que se pueda aceptar uva en vez de pasa. Porque si no pasa, no entra. Y debe ser plimentado en la vedicificación ordinaria. Gracias. ¿Para qué fue que...? ¿Para qué fue que lo traje? Él no está forzando para decir eso. Él habla así. Opinión de las chicas para cerrar este debate. Me hubiese encantado de entender algo. Verdaderamente. Sí. Y así dice usted, ser comunicadora, todo estaba claro, hermana. Clarísimo. ¿Aquí? Y yo invito al pueblo dominicano a que estudie las propuestas de estos candidatos. Estudie muy bien. Por favor. Definitivamente que necesitamos buenos representantes. Así que ya saben, este fue el rebate. ¡Aysén, aquí! Voten por su favorito. Hermano, tú sabes ya. Gracias, ya saben. Te amo. Gracias. Esto fue el rebate de Tunaí por la noche. Gracias por haber presenciado este magistral rebate. Donde no se resolvió absolutamente nada. Pero queda la duda. Los pastelitos con pasas o sin pasas. Ya volvemos con más de Tunaí por la noche.